Música Hablé a los niños, por lo regular el juguete de madera nunca lo botan, siempre lo conservan. Música Esto lo tengo desde niño, que me han encantado toda la vida los juguetes. Música Geopoliedros significa geomundo, poliedros significa formas, entonces geopoliedros significa un mundo de formas. Música Trabajamos material didático especializado en matemáticas y geometría, trabajamos los que son juegos y juguetes. Y para niños si sacamos desde trenes, carritos, avioncitos, juegos de encaje, juegos de motricidad. O sea, ante todo los pediatras nos buscan mucho, los que son los pediatras, los neurólogos o los psicólogos infantiles. Nos vienen mucho a buscarnos para que miremos qué podemos hacer con determinados niños. Música Para trabajar con ellos la parte didáctica, la combinación del color, pienso que es lo más importante para que un juguete sea bonito. Música Música Entonces, si el problema es de concentración, habilidad, motricidad fina, concentración, encaje, todo ese tipo de juegos lo vamos trabajando a partir del color. Música El caballo o el caballito va y ven es que al niño no lo monten en él, sino que el niño se monte solito en el caballo para que genere en el niño una estabilidad y aprenda a ser una persona muy segura. Entonces, es un juguete de los más agradables y son de los que más salida tienen acá en el almacén. Música Los juguetes para niños de los cero años tienen que ser color, básicamente color y con piezas grandes. Entonces, uno va empezando a trabajar con los niños primero lo que es color, después las letras, después los números y después la parte de la construcción. Más adelante ya la parte de la matemática, la parte de la asociación de figuras, todo ese tipo de cosas. Música Listo, empezamos a buscar qué vamos haciendo para que el niño se divierta. Y si es de la parte ya del aprendizaje, ya vamos buscando es como qué podemos ir haciendo con los niños. Música Voy diseñando, voy rayando y voy sacando ya el juguete. Ya hay juguetes que uno saca y sabe que se vuelven, pues se venden cantidad. Y hay juguetes que uno saca y no, pues no, no tienen como mucha acogida. Música Si nosotros tenemos por ejemplo clientes que nos traen juguetes antiguos de madera para que les saquemos réplicas, porque dicen que prefieren guardarlos, mandarlos a hacer o restaurarlos, pero no quieren que el juguete que tuvieron cuando eran niños se lo quieren regalar ahora a sus nietos. Música Ya después que lo tenemos ya en el papel, lo que hacemos es llevarlo a la realidad. Ya uno va dando el carpintero y dice, sácame esto con estas medidas, con este diseño, ya lo tienen crudo. Ya va proceso, ya se pinta, se sella, se lija, se laca y ya se exhibe en el almacén. Música Hay piezas que tienen que ser torneadas porque son redondas o son cuadradas o depende de lo que se esté fabricando. Entonces cuando tienes todas esas piezas ya organizadas, ya empiezas a armar el juguete como tal. Música Lo pueden atornillar, lo pueden hacer lo que quieran. Para mí el juguete de madera es lo mejor que hay. Música Música Ve que uno ve un trozo de madera y ya lo ve transformado y la gente viene y te dice, qué lindo, qué belleza, estoy muy feliz con mi regalo, para mí es una satisfacción muy grande. Música 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 Música